Guerrero tiene razón, ¿cómo diablos va a irse a jugar a Vallejo si tienen amenazada a su familia? Amigos del Futbolero Perú, yo soy Alian Sixta y Paolo Guerrero sacó a la luz sus motivos personales. Exactamente no lo dijo él, lo dijo el señor Aguña. Y lo que pasa es claro, es que parece ser que Paolo Guerrero está entre la espada y la pared entre decidir si seguir jugando al fútbol en su país natal o proteger a su familia, en este caso a la señora Peta. Y es que según la información que ha brindado Aguña, parece ser que Paolo Guerrero está bajo amenazas de muerte. Pero no a él, sino a sus más allegados, a toda su familia. Y es por eso que no se ha decidido en ir a jugar con Vallejo. La información de quiénes los tienen amenazados, eso no se va a saber obviamente, pero no se sabe si es que son hinchas de Alianza Lima, son terceros que no lo quieren en Perú, o quizás simplemente pueda ser una excusa. Pero si realmente está pasando lo que el mismo jugador comenta, que es una amenaza de muerte hacia su familia, hacia sus allegados, es más que lógico que prefiera aplazar su contrato con Vallejo. Ya con las declaraciones que ha dado el señor Aguña, parece ser que van a terminar llegando a un acuerdo para que Guerrero retroceda y dé un paso para atrás en el tema de jugar en provincia. Era complicado, era bien complicado tener a Paolo Guerrero jugando en provincia. Sin nada más que decir, recuerden que esto fue El Futbolero Perú, yo soy Alianz Ixta y nos vemos en un próximo video.